La temporada para ver ballenas en El Salvador se acerca. A partir del mes de noviembre, los lancheros de la playa Los Cóbanos de Acajutla, en Sunzonate Oeste, ofrecen a los turistas la oportunidad de tener un contacto cercano con estas impresionantes criaturas marinas. Ante este fenómeno, el Ministerio de Medio Ambiente y Recursos Naturales y el Ministerio de Turismo ejecutan el proyecto Viva Ballena, que tiene como objetivo desarrollar turismo sostenible basado en la conservación y avistamiento de ballenas y delfines, y que a través del turismo responsable, las comunidades puedan mejorar su calidad de vida. En El Salvador, se han registrado un total de 21 especies de cetáceos. 11 de estas especies son residentes en aguas salvadoreñas, mientras que 9 son migratorias, siendo la ballena jorobada la más común de ver en las costas salvadoreñas. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!